porque todo camino exitoso tiene una historia detrás. Acompaña a Alejandro Vela y conócela. Esto es La Trayectoria. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de La Trayectoria Podcast. Y el día de hoy tengo una cantante española que la verdad que canta como los dioses, Sara Marín. ¿Cómo estás, Sara? Muchas gracias. Fui encantada de estar aquí contigo. Es un gusto, la verdad, que te hayas tomado el tiempo de llegar aquí a Monterrey, que vengas aquí a Top Wolf, que es un lugar donde se juega golf. ¿Te gusta el golf o no? No entiendo mucho, pero la verdad que las vistas son espectaculares. Sí, aquí viene la gente a practicar, a echar un drink y tomar. Y la idea es platicar contigo un poco de tu trayectoria como cantante. Sé que naces el 27 de noviembre de 1983. ¿Sagitario? Sí, Sagitaria. ¿Crees en los horoscopos o no? Pues la verdad que últimamente sí. Antes no mucho, pero últimamente, no sé, como que me superubico en cosas que leo de los Sagitarios, ¿no? De aventurero, de positivos. Y digo, es que soy totalmente el perfil. Oye, y naces en Jerez de la Frontera, Cádiz. En Cádiz. ¿Cómo es la gente de Jerez de la Frontera, Cádiz? Sur de España. Pues mira, ¿qué te puedo decir en mi tierra? A nivel de carisma y demás, se parece mucho a la gente de acá, ¿eh? Porque el sur de España se parece muchísimo. Gracias. Se parece muchísimo así al carácter que veo acá. Después, por la calidez, por la alegría, es que se parece mucho. ¿De verdad? ¿Conocen mi tierra o no? No, fíjate que no he tenido oportunidad de estar en España. Es uno de los lugares que tengo que ir. Ya Monterrey ya sacó una, voy a hacer el gol a Aeroméxico y ya hizo un vuelo directo a Madrid, ¿no? Sí, sí, sí. Tengo que ir. A mí me encanta mucho, tengo muchos amigos de España y también sigo a muchos cantantes, youtubers, también a Digimario, no sé si lo conozcas, que es muy famoso. Allá tiene más de seis millones de seguidores. Y bueno, platicar un poco de tu infancia. ¿Cómo era Sara en la infancia? Sé que tus papás eran maestros, ¿no? Sí. ¿Cómo era tu infancia teniendo unos papás maestros que me imagino eran muy disciplinados? Eso te iba a decir. Me venía bien por un lado porque es verdad que tenía cualquier duda y me ayudaban rápido, pero por otro lado, pues no me podía pasar ni un puntito. Estaba súper controlada. Pero bien, la verdad que tengo una familia bastante bonita y bien, no he tenido problema. De chica era, además, era el polo opuesto a lo que soy ahora. Era súper tímida. Yo creo que también la música fue un reto. Es decir, yo puedo lograr montarme en un escenario y puedo hacerlo, ¿no? Oye, pero en la escuela eras la niña, como dices, tímida, eras la que estudiaba mucho, la que echaba bullying, la que le echaban. No, no, no. Ni echaba ni me echaron nunca, la verdad que en ese aspecto no. Pero sí era muy tímida, apenas hablaba y sí sacaba buenas notas. ¿Y en qué momento empieza en esa niñez a decir o a descubrir ese talento por la música, por las artes, no? Porque también sé que te gustaba la poesía, te dieron premios de poesía. Empecé por ahí. Pinturas de óleo. No, sí te investigué. Sí, ya vi, ya vi. Pues sí, empecé. La parte creativa yo creo que me ha gustado siempre, ¿no? Empecé dibujando mucho, después ya empecé a pintar más cuadros y demás con óleo. Poesía siempre, siempre. La verdad que es algo que he hecho y sigo haciendo, ¿no? Y ya con 12, 13, 14, no sé ubicarte exacto, pero un día dije, quiero una guitarra. No sé por qué. A día de hoy me alegro muchísimo porque, de cierto modo, es mi compañera de viaje siempre. Pero, no sé, me dio por ahí, papá, mamá, quiero una guitarra. Bueno, ok, pues saca buenas notas y tendrás una guitarra. Ok, toma. Y lo conseguí y empecé a tocar, a tocar y fue mi salvación. ¿Cómo se llama esa primera guitarra? Porque también le pones nombres a las guitarras. Por supuesto, mi gorda. ¿Y todavía la tienes, la conserva? Sí, sí, sí. Por supuesto, sí. Oye, bueno, entonces empieza a los 14 años, ahora empieza a descubrir eso. ¿Dejas la escuela o vas de la par de la escuela? No, nunca lo dejé. Yo terminé todos mis estudios. O sea, hice la prepa, se llama acá, allí es el instituto. Lo hice y después entré en psicología y terminé. La hice también y lo llevé paralelo. Era como, al principio la música era como mi hobby. O sea, nunca pensé que fuera a ser como mi profesión, ¿no? Pero ya cuando empecé a entrar y cuando ya vi que realmente era feliz ahí, ya dije, ya. Aquí me voy. Ya lo tengo claro, aquí me quedo. Oye, Sara, pero me imagino que al inicio, a los 14 años, pues se necesita el apoyo de papá y mamá, ¿no? Sí, claro. ¿Tuviste ese apoyo? Porque hay muchos niños o niñas que se quedan en el intento, porque no tienen ese apoyo. ¿Te llevaban a clases o fue todo tú sola? No, al principio di algunas clases, pero de flamenco, porque piensa que Jerez de la Frontera es la cuna del flamenco, donde soy yo. Y di algunas clases de flamenco, pero porque me llevó mi abuela, con un amigo, da clases con él, que ni partituras ni nada. O sea, era todo de oído, pero bien. Y estuve ahí un añito y ya después pues lo dejé un tiempo por temas de estudios y demás, pero con 22 o así ya fue como, tengo que, o sea, necesito una guitarra, o sea, la necesito. Y ya ahí fue cuando empecé a tomármelo un poquitito más en serio y empecé a componer canciones, ya montamos una banda entre varias amigas, ya digamos que empecé a, el gusanillo de la música me apretó, ¿no? Y siempre tuve el apoyo de la familia, o sea, mis padres desde primera hora, si te gusta, ve, pero lo que hagas ve de verdad al 100%, o sea, lo que te guste ve con todo. ¿Pero dame el título o no era obligatorio? ¿Necesito el título de educación de psicología? Siempre me dijeron, o sea, no te sobra. Si lo puedes llevar, pues está genial, ¿no? Y a día de hoy me alegro porque es algo que no me sobró y de hecho me vale cada día, ¿no? Sí, y después de una pandemia. No, 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 total, es una profesión bastante útil. Le vas haciendo terapia a tus músicos o a tu manager. No, no, a mí, autoterapia. Pero nunca me, o sea, no hubo ni una obligación ni un descontrol, ¿no? Sino tú sigue un poco lo que tú consideres que tienes que hacer. Y sí, lo terminé. A los 14 años empiezas a tomar clases de flamenco, ¿no? Un poquito de flamenco, sí. ¿Y ese ritmo lo traes? ¿Te gusta? Pues es parte, me imagino, de tu sangre, lo quiero decir. Exacto, lo llevo en la sangre. Me gusta mucho, pero le tengo muchísimo respeto. O sea, está el flamenco, que es el flamenco hondo, como se dice acá, ¿no? Y después está el flamenquito, ¿no? Que es el más jugueteado, pero que no es flamenco en sí. Es un poco el deje. Ok. Yo le tengo muchísimo respeto. O sea, a mí me gusta mucho, pero yo en sí no lo ejerzo. O sea, creo que eso hay que tener un potencial de acá. No de acá, sino de acá, de diafragma brutal. Oye, ¿pero no lo mezclas al momento de hacer una canción, meter algo, ritmo ahí? El deje siempre va. El deje siempre va. De hecho, en este último single, en Todo Contigo, sí he querido meter mis palmitas, que me vayan acompañando, porque al final es mi tierra y es lo que yo he mamado, ¿no? Desde pequeña. Y sí me gusta. Pero yo en sí, cantar flamenco, pues ya te digo, le tengo muchísimo respeto. Ok. Entonces, la carrera de Sara Marín inicia, bueno, tengo entendido que a los 19 años escribes tu primera canción, 19, 21 años, por ahí. Sí, sí, sí. Y haces una agrupación que, si no estoy mal, se llamaba Varianza. 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 ¿Y cómo te va? ¿Cómo fue ese primer acercamiento, approach? Pues me dijo que ya tocaban en bares o en algún lado. Sí, sí, claro. No, no. De bar en bar. Pues, mira, son mis raíces. Yo lo disfruté muchísimo. Fue de las mejores etapas que he tenido. El momento de inicio, de fusión, de... Todos, además, compartiendo. Porque no es lo mismo ahora que yo voy sola, que lo vivo y lo disfruto, pero cuando es compartido se multiplica, ¿no? Pero, claro, éramos muy chiquitos y chiquitas, sobre todo, ¿no? Las niñas. Y al final como que no teníamos claro qué. O sea, queríamos cantar, queríamos disfrutar. Era más divertirnos que realmente sentir la música, ¿no? Ahora lo veo de otra forma. Pero no, o sea, no me arrepiento de nada. Me lo pasé genial. Fueron siete años. O sea, no fue ninguna broma. Fueron siete años. Y ahí aprendí todo. O sea, desde enchufar un cable, que yo no sabía que hacían falta tantos cables encima de un escenario, hasta, pues, eso, saber tablas de escenario. O sea, sí, aprendí mucho. Y ese grupo, varianza, ¿estaba bajo un sello discográfico? No. ¿Eran ustedes solos? Éramos nosotros. ¿Eran amigos que agarraron y íbamos a hacerlo? Éramos seis amigos, tres chicos y tres chicas que íbamos disfrutando. Íbamos de bar en bar. Teníamos nuestra gente que nos seguía a lugares. Y, bueno, nos recorrimos media España. O sea, dimos bastante vuelta. Y, pero era eso. O sea, era un mood hobby. Ok. Me imagino que, bueno, en esa época ya las redes sociales... Apenas arrancaban. Apenas arrancaban, ¿no? Era una forma de darse a conocer. Porque sin el apoyo de un sello discográfico, pues, es complicado, ¿no? Hoy hay muchos independientes que poco a poco, a través de la red... Es más, hoy se hacen más famosos a veces en las redes sociales. Exacto. Es increíble, ¿no? O sea, cómo de repente te encuentras... Se volteó. Se volteó, ¿no? A través de YouTube, de mil plataformas. ¿Qué tan difícil fue ese inicio para ustedes? La verdad que no fue complicado. O sea, nosotros, al ser tantos, teníamos una energía muy bonita. Porque íbamos siempre súper alegres y súper... Éramos muy divertidos, ¿no? En directo. Entonces, bueno, pues, la gente desde primera hora se empezó a sumar, a sumar. Y donde arrancamos, que fue Sevilla, en el sur de España, nos fue muy bien. O sea, por esa zona, por el sur, nos fue muy bien. También pisamos Madrid, pisamos Extremadura. O sea, nos movimos bastante, pero sobre todo en el sur, nos fue bastante bien. Bueno, y llega el momento que Sara Marín tiene que tomar la decisión, pues, ahora yo sola, ¿no? Y llega el primer álbum a mil kilómetros. A mil kilómetros. Sí, ya llega un momento que, bueno, que cada uno tenía su vida y, digamos, que yo sí quería continuar esto, ¿no? Y tomármelo más en serio, o sea, allá a modo profesional. Y, bueno, pues, quedó así, quedó como una etapa. Y entonces, pues, ya dije, que ni modo, voy a grabar un disco. Me voy a meter ahí. ¿Y la producción del disco corre bajo tu cuenta o ya había alguien, todo? Sí, sí, al principio sí. Ya después justo fiché con una disquera de allá, chiquitita, pero en ese momento me vino bastante bien. Y ya empecé, pues, a moverme ya entre radios, en medios, o sea, ya digamos que eso, que hice la parte más profesional. Y la verdad que fue genial. De hecho, tuve mucha suerte y mucho apoyo y cariño del público porque llegué a número uno con la canción A mil kilómetros. ¿De A mil kilómetros? Sí. Y estuvo en radios siete meses, que se dice muy rápido. ¿En serio? ¿Siete meses? O sea, que funcionó. Porque además era, o sea, tú piensas, era en el sur, que es todo puro flamenco, porque al final es donde, es la cuna del flamenco, ¿no? Casi todo es flamenco. Llega una chica haciendo rock, porque esa canción es bastante pop rock. Ok. Y encima mujer. O sea, que era como el, ¿quién es, no? O sea, yo creo que fue el impacto, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, sí, es verdad que es una canción también muy emotiva y una temática de, bueno, ¿quién no ha tenido una relación a distancia? O un amor a distancia. ¿Complicado, no? Y al final, pues, sí, es complicado ya. Pero al final, pues, sí, te la adoptas para ti. Por eso se llama A mil kilómetros. ¿Todas las canciones, bueno, de todos los álbumes, o de al menos el primero, de A mil kilómetros, son inspiración tuya? Todas las canciones. ¿Hay autorías o coautorías, perdón? Son todas mías. Lo que sí te reconozco, que no todas hablan de mí. O sea, a lo mejor hoy, ahora nos tomamos un café y tú me cuentas algo y me parece perfecto, como inspiración. Ah, me agarraría, o sea, como inspiración. Yo tengo mucho. Si quieres, ahorita no se sabe. ¿Puedes contarme una historia? Claro, es que nunca se sabe. Puedes contarme una historia y de buenas a primeras, pues sí, me motiva y sale una canción. O sea, no todas hablan de mi vida, es lo que quiero decir. Son historias cercanas, gente que me cuenta cosas y digo, ah, qué buena. No sé, me empatizo, me pongo su papel y sale, ¿no? Y hay un poco ahí mezcla de todo. Sí, pero es que como compositor, escribir tus propias canciones, de tus propias vivencias, y luego se hacen virales y estar escuchando, pues son historias que a ti te pasan, ¿no? Claro. Sí, bueno, a mí o gente muy cercana, sí. Sí, pero cuando son tuyas en lo personal, no. Hay temáticas o momentos de canciones, digamos, ¿no? Que he hecho canciones que no las saco a la luz porque digo, como esto salga bien, ¿cómo voy a cantar esto toda mi vida? No. No. No, me niego, me niego. No, hay canciones que hago para mí. Y a mil kilómetros sí la podía superar. Sí, sí, a mil kilómetros sí. Bueno, llega el segundo álbum, ¿Vértigo? Vértigo. Vértigo. ¿De tanto esperarte es del primer álbum? Sí. ¿Y esa cómo te fue con esa canción? Sí, esa fue la primera que sonó en radio. Ah, fue antes de a mil kilómetros. Sí, a mil kilómetros fue el segundo single. Ah, mira, yo hubiera pensado que a mil kilómetros fue. Yo quería arrancar con esa, pero al final, bueno, el de la radio le gustó más la otra. Dijo, no, vamos a empezar por aquí para que te vayan conociendo y ya soltamos a mil kilómetros. Y empecé con de tanto esperarte, que le tengo ahí un cariño especial, pues, porque fue la primera vez que soné. Ahorita tocas un tema bastante interesante. Bueno, para mí hay gente, no sé cómo sea en España, pero aquí en México el sello discográfico es el que hay un jefe que es el que decide qué canción. O sea, el autor trae 10, 12 canciones. Bueno, ahorita ya salen las canciones, ya no es de discos, ¿no? Pero antes eran 10 discos. Y él escoge qué canción. Va a ser sencillo, el 1, el 2, el 3. Y a veces el cantante no tiene la opción de, ¿verdad? Yo he tenido suerte. O sea, yo con las dos disqueras que he estado, que es Avispa y Warner, de allá de España, nunca me han dicho, o sea, me han dejado totalmente a mí elegir. Sí, no he tenido problema. Y menos mal, porque si hubiéramos tenido un problema. Sí, si no te escogen, sí. Obvio. Bueno, es que hay veces que se da, ¿no? Yo estaría en contra de eso porque el que las escribe y el cantante debe sentir el feeling de ese sencillo. Es que después la tengo que defender yo, o sea, sí, sí. Y hay canciones a veces que no son sencillos, o sea, no quiere decir que sea una mala canción, simplemente es una canción que a lo mejor no es muy comercial. Exacto, esa es la palabra. Que a lo mejor no es tan pegajosa, ¿no? Tan comercial que tú digas, va a pegar así de primera. Pero sí tiene un condimento emocional muy importante para el artista y quieres que esté ahí, en ese disco. Es importante que esté ahí. Sí, es importante tomar en cuenta. Bueno, llega entonces, estamos platicando el segundo álbum, Vértigo. ¿Cómo te va? Estamos hablando por ahí que del 2016, 2017. Ah, 2017. ¿Cómo te va con ese álbum? ¿Empiezas a salir de España o si es solamente España? No, ahí me quedé en España y fue cuando fiché con Warner. Y la verdad fue bien. O sea, el primero fue más boom, porque también era el arranque, ¿no? Y bueno, la emoción del principio y todo. Para mí fue más boom. El segundo fue bien, pero sí es verdad que, bueno, que se mezcló ahí, digamos, una situación personal. Se complicó todo un poco y no tuve tanta facilidad para hacer promoción, para moverme. Entonces, ese disco me fue bien, pero se cortó un poquito antes de tiempo, ¿no? Y ahí fue cuando decidí hacer un descanso. Ok. Ahí tuve un par de años de parar. ¿Eso qué? ¿Por ahí del 2016? Ajá. Parar, pensar realmente qué es lo que quiero, qué me gusta, qué... O sea, quién soy yo, porque se nos va muchas veces, ¿no? Sí, sí. Se nos olvida. Estamos tan pendientes de lo que estamos haciendo que se nos olvida por qué lo hacemos. Entonces, digamos que ahí tuve un parón. Fue cuando me trasladé a... Bueno, hace cinco años me trasladé a Madrid y me dediqué a otra cosa. O sea, dentro del mundo creativo, pero me dediqué a escribir guiones de teatro. ¿Guiones de teatro? Sí. A escribir musicales. Ok. Y empecé a hacer otras cosas. Me apetecía probar, sondear y también fue el momento del cambio de la música, porque ha habido ahí una corriente muy fuerte, ¿no? De urbano, de... Fue el momento del cambio de decir, a ver, me sumo a este barco o me quedo donde estoy o qué puedo hacer, qué tal versátil puedo ser, ¿no? Ok. Y sí, fueron, bueno, dos, tres años que paré tranquilamente. Retomé pila, fuerza y ya arranqué fuerte otra vez con muchas canciones que ni siquiera están en plataformas. Ok. Pero si doy un concierto allá, son las que más se cantan. En España. Es súper gracioso, sí, sí, las que más cantan. ¿Cuál sería una que no conocemos que se canta mucho? Pues mira, Maldita tu sonrisa, por ejemplo, es una de las que más se cantan. ¿Amores de un rato? Hagamos un... No, Amores de un rato si ya fue single y si está en redes. Hagamos trato. Todas esas no están y son las que más cantan en directo. Y está genial, ¿no? Porque al final dices tú, guau, no es tanto al final la difusión, sino con que le guste a una persona. Claro, vale la pena. Es importante, ya vale la pena, exacto. Y ya justo después de eso, pues un día, ya viene la parte surrealista del cuento, un día soñé que tocaba acá y con mucha gente delante. Y terminé mi gira, o sea, ponle tú que soñé en marzo y en junio estaba volando a México. ¿Fue un sueño? Sí. Literal. No, yo te creo, te voy a platicar una historia. He tenido yo dos sueños muy importantes en mi vida. Uno, desde hace dos años, y Luis, aquí de la agencia, era este podcast. Tenía dos años yo tratando de sacar el podcast. Lo soñaba y lo soñaba y me levantaba muy animoso el día y luego como los tres días como que se me bajaba y volvía y volvía y de repente los caminos llegan. Yo tenía una entrada grabada desde hace año y medio, la entrada a este podcast, y de repente se acomodan, conozco a Luis, conozco a Yair y vamos a hacerlo y me dan el impulso de algo que yo soñé y que yo creo que va a funcionar o está funcionando porque es parte de algo que yo creo mucho en los sueños. Y otro, un negocio que llegué a hacer, que fue muy, que creció, fue a través de un sueño. O sea, creo mucho en eso. Pues mira, a mí me pasó así. O sea, yo me levanté por la mañana y dije, guau, de estos sueños que realmente, dices, lo he vivido, ¿no? O sea, dudé los primeros segundos de despertarme y digo, o sea, es así, digo, oye, pues lo mismo es una aventura buena. Al principio te da un poquito de vértigo, de miedo. Claro, ir al desconocido. No conozco a nadie, o sea, ni de música ni de nada, ¿no? Pero, ¿sabes qué? En un principio planteé un mes. Al mes dije, bueno, me quedo otro. Y al mes dije, ah, yo me quiero quedar un rato. O sea, me he sentido muy a gusto desde que llegué y todo se ha ido dando y todo. Y poquito a poco vamos creciendo y estoy feliz, de verdad. Yo creo que sí, que hay que seguir un poquito el instinto. Pero llegas a 2018, 2019 a México, más o menos. Sí, sí, el año antes de la pandemia. El año antes de la pandemia. Llegas a México, pero compras un boleto de avión, te vienes sola o... Sí, yo conocía a un amigo que, bueno, no se dedica a la música ni nada. Y lo llamé, oye, ¿me alquilas una habitación? Así tal cual. Y me dijo, obviamente, o sea, es mi hermano de acá. Y vine, vine, me quedé en su casa y empecé, o sea, literal, Instagram mirando. Este me tiene cara de buena gente. Le iba a escribir. Tiene cara de buena gente. Este, sí, así, además iba mirando eso, ¿eh? O sea, ahí sí fui un poco psicóloga. Tiene cara de buena persona. Este, lo invitaba a un café. Oye, ¿me puedes echar una mano? Acabo de llegar. Este es mi trabajo. ¿Por dónde? O sea, ¿me puedes presentar a alguien? Así, ¿eh? Tal cual, o sea. Me parece surrealista. Usando la psicología. Es real. Y desde que llegué, me han ayudado mucho. O sea, me ha abierto muchas puertas y se ha ido todo acomodando. Sí, no es porque seamos mexicanos, pero creo que nuestro país tiene eso, los mexicanos, ¿no? Sí, súper lindo. Siempre recibimos a la gente de afuera. Sí, sí. Con los brazos abiertos y tratamos de apoyar. Tenemos algunas cosas ahí, pero en el sentido humanitario, la verdad es así. Pero soy súper serviciales, súper bonitos, súper atentos. O sea, ¿no? Siempre tratando de ayudar. Se agradece mucho. ¿Y cómo se te fue abriendo la puerta para que ya llegaras a...? Es un tercer álbum, ¿no? Bueno, ahorita voy a llegar a todo contigo. Sí, sí, saqué el primer amor hace un rato y ahora apenas, hace diez días, todo contigo. Pues mira, realmente yo llegué y dije, voy a, o sea, creo en el equipo. O sea, tú solo puedes llegar, pero no vas a llegar más allá. O sea, llegas. Pero cuando llevas un equipo que te sustenta, puedes llegar donde quieras, ¿no? Porque tú pones una parte, otro pone otra. Entonces, mi primer año, o sea, el año antes de la pandemia, estuve nueve meses acá y me dediqué a formar un equipo. A sondear. Tú me quedas bien, tú que puedes aportar al proyecto, tú qué, tú qué, yo puedo esto, yo... O sea, literal, nueve meses en eso. Llegó la pandemia, me regresé a España, bueno, un año en blanco, como tuvo todo el mundo. Ok. Y ya cuando regresé, ya fue como, venga, el equipo ya está formando, vamos con todo. Y súper bien. Y esos Amores de un Rato, todo contigo, que ahorita platicaremos del actual Sencillo, que salió en febrero, ¿se graban aquí, se graban en España? ¿Quién te los produce? Amores de un Rato los grabé a distancia. ¿En dónde? A distancia. A distancia. Con un productor de acá de México y yo desde Madrid. Desde Madrid. O sea, todo así, con... O sea, la verdad costó un poquito, no te voy a engañar, pero cuando salió la rola tú dices, wow, lo que hemos hecho a distancia, ¿eh? Sí, claro. O sea, lo que se consigue, cuando quiere, se puede. Y ya la segunda, esta última, todo contigo, si la grabamos acá. La grabamos aquí. Navidad, sí. Bajo la producción de Neico. Sí, ¿no? Sí. Que según tengo entendido, Neico ha trabajado con Dulce María, con varios artistas mexicanos. Sí, con Yuri, con mucha gente. Y cómo fue esa sinergia, porque me imagino que debe haber una sinergia, ¿no? Con tu productor. Si no hay feeling. Si no hay feeling, no va. Por más que... Es como una relación de pareja. Igual, igual. Yo a él lo conocí a través de un amigo que me lo recomendó y estaba yo buscando productor y fue sentarme con él, hablar dos palabras y dije, o sea, para mí es un personaje como persona, como muy único. Y después hay un detalle que, a ver, que a mí me llamó mucho la atención. Generalmente tú te sientas con un productor, tú le dices la idea de lo que quieres y te dice, sí, sí, ok, va, sí, lo hacemos, ¿no? Y te pones a hacer cosas y yo me ha pasado que siento que son grabadores, no productores. Graban lo que tú quieres. Ok. Y está bien, si tú tienes las ideas claras, está muy bien. Pero a mí me gusta que me digan, esto me gusta, esto sí, pero esto no, aquí te equivocas. Y entonces yo, ¿por qué? Pues mira, porque están estas opciones y son mejores. Las probamos las tres. Ok, lleva razón. No, no la llevas. Sigo pensando qué es esto. Pero que haya debate. Claro. Creo que así es como se saca partido de lo que hace. Y él lo hizo conmigo. Nada más llegar me dijo, eso no. Y dije, ¿por? Yo soy la cantante. No, claro, dije, ¿por? Lo tenía súper claro. Y de buenas primeras me lo desmontó, dije, ¿eh? Me cae bien. Pues qué bueno, se agradece. Fue así. Porque llega una época, me imagino, en donde el artista va creciendo y no le gusta que lo corrijan o no le gusta, ¿no? No, 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 yo sí me das una aplicación. Sí, sí, mientras sea una justificación y todo. Que yo lo entienda. Así, órdenes no, órdenes de nada. Sí, no, no, no. No, no, ya mis padres lo intentaron y no. O sea, no, 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 no hubo. Entonces, órdenes no. Pero cuando me das una explicación lógica, por supuesto. ¿Cuánto se tardaron en la grabación de este sencillo Todo Contigo? Salió el 26 de febrero. El 25. Todo Contigo tardamos aproximadamente un mes. Un mes en grabarla. Sí, en grabarla. La de Amor hace un rato sí nos tardamos como tres meses. Pero porque no podíamos todos los días, a distancia, se tarda mucho más. O sea, lo que hubiéramos grabado en una hora aquí, tardábamos siete online. Entonces, pues, se tardó un poquito más. Ahora que lo dices, y bueno, viene la pandemia, ¿qué es lo difícil de hacer esa grabación? Porque yo vi varias durante la pandemia. O sea, la música te la tocan allá. O sea, ¿cómo se da ese switch de conectar? Digo, sé que la tecnología había avanzado muchísimo. Sí, no, pero, o sea, lo que yo llevé peor era, o sea, no íbamos a tiempo. O sea, yo hablaba y a él le llegaba dos segundos después, ¿no? Y al revés. Entonces, ¿qué pasa? Me enseñaba un sonido y se distorsionaba. O sea, tenía que exportar la canción, el sonido que fuera. Se me enviaba. Yo lo escuchaba, daba el ok o no, otra vez. Entonces, sí se tardó un poco. Y también para coordinarnos, porque tú piensas que entre México y España son siete horas de diferencia. Así es. Entonces, claro, yo grababa mis noches, que eran sus tardes de cuatro o cinco de la tarde. Súper a gusto. Yo dos de la mañana me duermo. ¿Sabes? Ahí hubo un poquito de complicación. Pero se logró. Qué bueno. Y pues es un gran sencillo también, al igual que Todo Contigo, que Todo Contigo también ya está en YouTube, ¿no? Sí, está en todos lados. ¿Ese dónde se grabó? ¿En México? En México, en una casa de Coyoacán. Maravillosa. ¿Qué trata la historia? Ahorita me la vas a cantar, ¿no? Todo Contigo. Me haces favor. Pero antes, ¿de qué trata el tema? Pues mira, esta canción me apetecía mandar un mensaje positivo. Y es que te cuento. Yo te reconozco que cuando me voy a poner a componer, pues o estoy triste, o estoy ardida, o me han contado algo y me cabreo, o digamos que hay una emoción a veces negativa, ¿no? Que es lo que te provoca desahogarte y cantar. Porque cuando estoy alegre me voy a la calle a sonreír, a divertirme, como hace todo el mundo. Bueno, pues llegó un momento que dije, ay, tengo ganas de una canción así como positiva, como bonita, y que mejor que el amor, ¿no? No cantarle tanto al desamor, que está bien, pero también al amor. Y entonces nació esta canción que viene a hablar de ese inicio en el que yo siento que te gusto. Y yo empiezo a mandarte señales para que sepas que yo también, o sea, que tú también me gustas a mí, ¿no? Ese punto de adrenalina, jugueteo, pues eso, eso habla todo contigo. Oye, pero a veces nosotros como hombres, no sé qué opinen aquí, pero no nos damos cuenta de esas señales. ¿Cómo que no? No, no, bueno, a lo mejor, yo ya estoy casada, le mando un saludo, me está diciendo Jair que no se da cuenta. A veces no te das cuenta, ¿no? Las mujeres piensan que, ay, nos damos cuenta. Bueno, ahí depende qué señales, hay señales demasiado sutiles. Ah, bueno. Y o yo la canción que digo, sé que tú lo quieres todo conmigo y yo también quiero todo contigo. O sea, ahí vos directas. Vamos a abrirnos, tal cual, ¿no? Todo depende del tiempo que quieras perder o ahorrar. Oye, ¿qué viene para Sara Marín? ¿Cuánto tiempo en México? ¿Presentaciones? Sé que vas a tener una aquí en Monterrey, ¿verdad? Sí, sí, sí. ¿Ya en abril? El día 29 de abril y lo voy a anunciar todo en redes sociales. Me tienes que dar unos días para poner el lugar, la hora y todo. Pero sí, me presento por acá. ¿Qué planes? ¿Te piensas quedar mucho tiempo en México? ¿Extrañas a España? ¿Regresar a España? Yo creo que vais a tener Sara Marín para rato, un poquito. Oye, hoy que está muy de moda también hacer duetos, ¿con quién te gustaría? ¿Ya tienes pensado hacer un dueto? Pues mira, a ver, me gusta. O sea, estoy abierta, por supuesto, a millones de opciones, ¿no? Hay muchísimo talento aquí en México, ¿eh? Y así que me guste que yo diga, claro, porque al final vengo de allá y lo conocí allá, obviamente Carlos Rivera. O sea, me gusta mucho lo que hace y me transmite mucha energía bonita. O sea, creo que primero tiene que haber feeling y después la música, ¿no? Pero primero la persona. Carlos Rivera, que estuvo en una obra en España mucho tiempo. Exacto, en el Rey León. En el Rey León. ¿Allá lo conociste? Sí. Ok. Sí, sí. Entonces creo que, o sea, por decirte, ¿no? Pero hay muchísimo talento. O sea, yo una vez que llegué aquí y empiezo a conocer, a conocer, porque al final estás a otro lado y, bueno, llegan solo tres, ¿no? Igual que acá, imagino que llegan pocos, ¿no? Españoles. Y, claro, cuando empiezas a conocer, dices, madre mía, la de cosas que se pierde una por quedarse quieta en un lugar, ¿no? Y en el momento que te mueves, pues vas conociendo. Y con artistas españoles, ayer estaba checando tu cuenta, Alejandro Sanz te sigue. Ah, sí, sí. ¿Es amigo tuyo? No lo conozco en persona, pero sí me ha comentado alguna cosa, algún video de alguna canción y sí, está ahí. Obviamente me encantaría, ¿no? Obvio, obvio. O sea, estamos hablando de la nivel dios. Pero sí, sí, sí. Me he empezado a seguir hace tres años, creo. Y me puso así comentarios. De vez en cuando me comenta algo. ¿Qué pasa cuando estás con tu teléfono y Alejandro Sanz te sigue? ¿Esto es real? ¿Esto es una cuenta falsa? ¿Esto es real? Qué padre. Oye, voy a cambiar tantito de tema ya para ahorita empezar ya a terminar. ¿Te gusta el deporte o el fútbol? Pues me gusta un poquito el fútbol y soy del Gran Madrid. Porque España, España, es lo que te iba a decir, España te tiene que gustar. Bueno, así lo veo yo como en Monterrey aquí, o eres tigre o eres rayada. Allí yo soy del Madrid, total. ¿Sí? ¿Tuviste la oportunidad de ver el partido hace dos días contra el París? No, no pude. Estábamos de promo y no lo vi. Pero sí he ido al estadio. De hecho, en Madrid vivo muy cerquita, que es como, es enorme. No sé si lo conoces. No, no conozco España, la verdad. Tienes que ir. Sí, es lo que hablábamos. Voy a agarrar ese nuevo vuelo. Me llevas. No, no, no. Es como una de las catedrales de Madrid, ¿no? El Bernabéu. Y sí, sí, o sea, me gusta. ¿Ha sido al estadio? Sí, a mí me gustan los, te reconozco, me gustan los derbys. No sé, un Madrid-Barcelona o un Sevilla-Betis. No sé, cuando son así fuertes, sí me gustan. Sí, porque ahí es cuando se ve la energía de todo el mundo, ¿no? Pero cuando son así, o sea, diario seguir la trayectoria del equipo, pues no soy tan, tan, tan fan. La gente de España, por lo que vemos a las distancias, es como que muy apasionada por sus equipos, ¿no? Sí, sí. Podemos decir que es como una religión el soccer. Sí, hay gente que sí, que sí. Se le olvida un poco el norte a veces, de hecho. Sí, como que, a ver, disfrutamos el fútbol, o sea, es real, en toda Europa, ¿no? Es como, pero hay gente que se le va un poquito de mano, sinceramente, y hay otra gente que, bueno, que como yo, ¿no? Que lo disfruto, me gusta, si puedo ir voy y vivo el previo, el post, ¿no? Y más si gana tu equipo, porque no es tan padre. Exacto, es ese punto, ¿no? Pero bueno, que no deja de ser un deporte y una diversión, ¿no? ¿Cuáles serían tus hobbies al margen de la música y de la canción? El mayor viajar. O sea, soy fan. Por eso yo creo que también esta profesión me acompaña, ¿no? El viajar, el conocer. Me gusta mucho, o sea, sí me gustan mis ratitos semanales de película, de cine, de leer, ¿no? Pero hobby, realmente así, es que, te soy sincera, la música me quita todo, todo. Te absorbe todo el tiempo. Sí, porque cuando desconecto, me pongo a tocar, desahogo, muevo dedos, porque hay que estar un poquito activo. Y así, y si no, con mis amistades. O sea, soy muy familiar, muy cercana con mi gente. Y sí me gusta un ratito, diario, aunque sea un café, escaparme con mi gente. Y es que me imagino que ahorita que dices que te absorbe también la inspiración, pues no llega, ahora sí, voy a decir el martes a las cuatro de la tarde, va a llegar. Llega porque llega y aunque esté... Llega y a las cinco de la mañana. Yo me he despertado y de buena primera se me ha ocurrido una frase, y dormida he agarrado el teléfono, la he grabado. Y después a las ocho, nueve, cuando me he levantado he dicho que grabé. Era, ah, pues sí, está bueno. Y he continuado. O sea, hasta dormida estás trabajando. Pues qué padre, Sara, nos da mucho gusto que visites nuestra ciudad. Espero que estés mucho tiempo acá, que tengamos más conciertos. Dices que en abril vas a estar aquí. Sí, el 29. El 29 estás invitado, ya tienes plan. Sí, el 29 de abril, este, ¿es sábado o viernes? Pues no sé, no sé en qué cae. Sí, bueno, no sé en qué cae, sí. Creo que es viernes, pero no sé. ¿De aquí a dónde vas? ¿Tienes gira de medios fuera de Monterrey? Pues sí, vamos a movernos por, no he estado diciendo Puebla, Veracruz, Guadalajara. O sea, vamos a movernos un poquito. Pero ahora directo regreso a Ciudad de México. Ok. Bueno, Sara, antes de terminar y platicar, me gustaría, pues si puedes cantarnos todo contigo. ¿Se puede? Pues si se puede más. Sí. Te lo paso. Espérame. A ver. ¿Se escucha? Sí. No. Ah. Un poquito. Eso es. Ahí. Yo quiero que te duermas en mi ombligo, acurrucarte, quitarte el fondo. Que olvidemos el reloj. Que olvidemos el reloj, que nadie nos moleste y solo el ruido de besos y latidos. Suena como canción Sé que tú lo quieres todo, todo, todo Conmigo y yo lo quiero todo, todo Contigo Ya nadie puede despegarnos Nadie puede desatarnos de este lío Porque contigo Tengo todo, tengo amante, tengo amigo Todo contigo Nos entendemos Y luego nos comemos Porque contigo Tengo todo, tengo amante, tengo amigo Todo contigo Y así nos entendemos Y luego nos comemos Contigo sí me pasa Contigo me conecto Me enfiendo y por eso No me sueltes que yo no te suelto Mientras dure al menos sea eterno Sé que tú lo quieres todo, todo Conmigo y yo lo quiero todo, todo Contigo Ya nadie puede despegarnos Nadie puede desatarnos de este lío Porque contigo Porque contigo Tengo todo Tengo amante, tengo amigo Todo contigo Nos entendemos Y luego nos comemos Porque contigo Tengo todo Tengo amante, tengo amigo Todo contigo Y así nos entendemos Y luego nos comemos Y así nos entendemos Y luego nos comemos Y luego nos comemos Bravo Sara Oye, no eran muchas indirectas Yo las escuché más directas Vamos con todo Muchas gracias por acompañarnos El día de hoy en el podcast La trayectoria Algo más que deseas agregar A toda la gente que nos ve A través de las redes sociales Fíjate que estamos en Facebook En YouTube TikTok La verdad que nos busquen Como La trayectoria podcast Algo más que deseas agregar Pues bueno Que los espero en Instagram Como Sara Marín Music Y en Facebook Como Sara Marín Oficial Y que bueno Todo el que se quiera sumar El día 29 Acá en Monterrey Al concierto Que voy a ir así En modo acústico Pues yo encantada Y que lo voy a anunciar todo Por mis redes sociales Bueno, voy a estar muy al pendiente De tus redes sociales Porque ahí voy a estar contigo Para cantar todo contigo A ver si agarro una indirecta Porque yo realmente no las agarro Bueno Bueno, pues muchas gracias Sara Y a toda la gente Que hizo favor de escucharnos El día de hoy A través de la trayectoria podcast Acuérdense que estamos En Instagram En Facebook TikTok Suscríbanse Para que no se pierdan Ningún capítulo Nos vemos La próxima de la trayectoria